...de resolver problemas con muchos objetivos. Estos pudieron ser, por ejemplo, el costo y la calidad de un producto. Y este tipo de problemas, generalmente, estos objetivos se encuentran en conflicto, por lo cual no va a existir una sola solución, sino que va a ser un conjunto de soluciones. Y por otra parte, en los últimos cuatro o cinco años, ha crecido el interés en resolver problemas que se llaman robustos. Estos son problemas en los cuales hay una cierta incertidumbre asociada al problema que hace que tal vez cuando se optimiza el problema y se pasa a la vida real, tal vez esas soluciones no son del todo buenas. Entonces, esto es lo que vamos a platicar. Primero que nada, vamos a motivar un poco este problema, vamos a dar las definiciones, qué es lo que queremos decir por un problema multiobjetivo, qué queremos decir por incertidumbre. Y posteriormente vamos a pasar a las dos principales contribuciones, que es el estudio de los métodos de mapeo de SELDA para la optimización multiobjetivo y el diseño de un algoritmo abortivo. Posteriormente, algunas aplicaciones selectas que muestran el desempeño de nuestros algoritmos y después vamos a pasar a las conclusiones y trabajo. Bueno, como les comentaba, es bastante común que vamos a tener problemas de optimización en los cuales vamos a tener distintos objetivos y que estos van a estar en conflicto. Típicamente, estos van a formar un conjunto de K-1 dimensiones, lo que se le llama el conjunto de pareto y su imagen, el frente de pareto. Esto es lo que nos lleva a optimización multiobjetiva. Por otra parte, la parte de incertidumbre, un poco para ejemplificarlo mejor, supongamos el siguiente experimento, donde ustedes tienen dos dianas y tienen un premio asociado a cada una. Si lo analizáramos desde el punto de vista de optimización solamente, por simple inspección vamos a encontrar que este 100 es el óptimo. No existe aquí ninguna solución mejor que este 100. O sea, si ustedes intentaran, si se les pide que lancen algún objeto hacia estas dianas y quieren maximizar su ganancia, van a encontrar que no hay nada mejor que este. Sin embargo, van a encontrar también que aplicado a cada uno de ustedes, tal vez es demasiado pequeño. Tal vez desde donde están sentados sería imposible atinarle a este número. Y entonces lo que sucedería es que en lugar de ganar ese 100, tal vez terminarían perdiendo 1000, terminarían perdiendo 10 veces más ese valor. Y entonces, tal vez valga la pena pensar que esta solución de aquí es muy interesante. Si ustedes deciden sacrificar solamente 5 unidades, de repente van a tener una solución con propiedades completamente diferentes, por ejemplo como respaldo, o van a encontrar que esta de aquí es la que pueden en realidad realizar en la práctica. Y esto se hace más claro cuando consideran cosas como su propia puntería, la distancia, la visibilidad, si hay viento, si hay lluvia, por ejemplo, las temperaturas, todo este tipo de cosas van a influenciar, que tal vez esta solución de acá, a pesar de ser la última, a pesar de ser la mejor solución que existe, tal vez valga la pena ver esta de acá. Y esto de aquí lo podemos trasladar a problemas de ingeniería fácilmente, porque puede ser, por ejemplo, tiempos de lanzamiento. ¿Qué pasa si el día en el cual quieren hacer el lanzamiento de un misil o de un cohete está lloviendo, si está nublado? Entonces tal vez tendrían que repetir otra vez todo el proceso, pero en cambio si ustedes tienen considerada esta y también tienen considerada este tipo de soluciones, entonces en una sola ejecución del algoritmo pueden ustedes hacer la optimización. Y entonces si esta solución no es realizable, podemos ir por esta de acá. En este sentido, el objetivo de nuestra tesis es el diseñar métodos orientados a conjuntos, porque vamos a buscar no solamente una solución, sino que vamos a buscar un conjunto de soluciones para el tratamiento de problemas multiobjetivos, con especial atención a soluciones cercanas a ser óptimas o soluciones aproximadas, que es esto de que nosotros podemos decidir deteriorar un poco nuestras expectativas, tal vez en ganancia, por ejemplo, y ver a nuevas soluciones. Y también es de esta parte de robustez, que no es otra cosa más que la solución sea buena y a la vez sea posible implementar en la práctica. Como objetivos particulares, tenemos adaptar estas técnicas de marco de celda, que vamos a ver en un momento, de obtención multiobjetivo, el diseñar nuevas estrategias de archivos que nos permitan mantener una representación de este conjunto, el implementar y diseñar algoritmos evolutivos que nos vayan por soluciones aproximadas, y el diseñar métodos orientados a conjuntos para soluciones que le vamos a llamar ligeramente robustas. Y finalmente aplicar todas estas soluciones, todos estos algoritmos a problemas del mundo real. En este sentido, nuestra hipótesis es que utilizando información generada durante la búsqueda o información de problema, es suficiente o es un gran inicio para poder resolver este tipo de problemas. Es decir, no solamente ir por la parte de optimización multiobjetivo, irnos por el frente y por el conjunto de pareto, sino también irnos por soluciones aproximadas y también irnos por soluciones ligeramente robustas y todo esto en una sola ejecución de estos algoritmos. Bueno, vamos a comenzar un poco con las definiciones para entender un poco qué es lo que queremos decir por cada uno. Lo primero es un problema de optimización multiobjetivo que se va a definir como, de aquí en adelante, la minimización de un vector X que vive en Q, donde Q es un subespacio de ARN. Y vamos a minimizar un vector de funciones objetivo que tenemos aquí. Y para verlo, un poco lo que sucede, aquí tenemos un ejemplo de dos funciones. Y vemos que si nos posicionamos aquí, por ejemplo, en menos dos, vamos a ver que si nos movemos hacia menos uno, las dos funciones mejoran. Esto quiere decir que las dos funciones van hacia abajo. Sin embargo, cuando llegamos aquí a cero, vamos a ver que esta función empieza a subir mientras esta sigue decreciendo hasta que llega aquí. Y cuando llegamos aquí a este punto, vamos a ver que las dos comienzan a subir. Este es el problema y esta es la parte donde se puede apreciar el conflicto que existe entre las soluciones. Existen regiones en las cuales es posible mejorar las dos funciones y existen regiones como aquí, entre cero y dos, donde una mejora mientras la otra empeora. Y este es justamente el tipo de soluciones que nos van a interesar en nuestro estudio. Para ejemplificar esto, ahora tenemos puntos y los tenemos en el espacio. Cuando teníamos solamente un objetivo, es bastante fácil hacer una comparación. Aquella solución que se encuentre más a la izquierda va a ser la mejor. Sin embargo, ahora que tenemos otro objetivo, vamos a ver que esto se va a representar de esta forma. Y entonces la pregunta surge, ¿cómo vamos a poder comparar dos soluciones entre ellas? Y para esto necesitamos esta definición de acá, que es la dominancia del paréntesis. Vamos a decir que un vector V domina un vector W si es menor o igual en todas sus componentes y al menos menor en 1. Y de esta misma forma lo podemos trasladar a espacio de los objetivos. Ejemplificado aquí podemos ver, por ejemplo, que este punto P2 va a dominar a P4 y va a dominar a P5, dado que es mejor en sus dos, tanto en F1 como en F2. Mientras que si comparamos P1 y P2, vamos a ver que son mutuamente no dominados, dado que son mejores en uno y peor en otro. Ahora, si tomamos todo el conjunto de soluciones no dominadas, vamos a formar lo que le conocemos como el conjunto óptimo de pared. Y su imagen que se llama frente de pared. Aquí tenemos un ejemplo de cómo luce un frente de pared. Entonces, los métodos propuestos generalmente se enfocan en encontrar esto de aquí, en encontrar el frente de pared. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tenemos incertidumbre? Como cuando considerábamos su puntería. Lo que vamos a tener es como aquí, en negro, tenemos un punto. Y después, por este error que existe al cortar, al medir el tiempo, al medir la temperatura, va a hacer que no podamos específicamente tomar esa solución, sino que vamos a tomar todo un vecindario de soluciones en las cuales no sabemos cuál es la solución que vamos a tomar en realidad. Y cuando eso lo evaluamos acá, va a suceder lo mismo. Va a dar a existir todo un conjunto de soluciones en donde no sabemos qué es lo que va a suceder. Y esto lo podemos definir de la misma forma. Ahora agregamos este valor de aquí, que va a ser la incertidumbre o el error en las variables de decisión. Entonces, la pregunta natural es, ¿cómo vamos a comparar estos objetos entre sí? Y una forma de hacerlo es esta de aquí, que se llama eficiencia robusta, donde van a tomar el supremo de los conjuntos y van a compararlos entre sí, que va a ser esta definición de aquí. Entonces, va a ser un problema de dos niveles, donde va a ser minimizar X, que está en Q como antes, y aparte se va a encontrar el supremo de la parte del error. Entonces, ahora podemos realizar esta comparación entre la parte de los supremos y así podemos extender la dominancia de Pareto a este tipo de problemas. Sin embargo, uno de los problemas que tiene este tipo de definiciones es que muchas veces es muy conservador. Al final de cuentas, estamos evaluando peores escenarios y tal vez no nos interesa el peor escenario siempre, sino tal vez podemos vivir con algo que es mejor que eso o menor que eso, como lo puede ser esta definición de acá, que es la que nos interesa sobre todo, que son soluciones ligeramente robustas. La diferencia principal se encuentra aquí, antes X se encontraba en Q, ahora se encuentra en PQ, Epsilon, C, donde este conjunto de aquí lo vamos a definir como soluciones aproximadas, que vamos a definir en un instante. Gráficamente se ve de la siguiente forma. Nosotros primero nos enfocamos en encontrar soluciones que son aproximadas, que son aquí visualizadas en amarillo, y solamente aquellas soluciones que están ahí, que ya son suficientemente buenas para el tomador de decisiones, van a ser candidatas para ahora buscar soluciones robustas. En este caso en particular, vamos a encontrar que solamente esta solución que estaba en la región roja, es aquella que pertenece al conjunto de soluciones aproximadas, y por lo tanto es la solución que nos interesa, mientras que estas de acá son muy malas para el tomador de decisiones. Ahora bien, vamos a definir ese conjunto amarillo por medio del conjunto de soluciones aproximadas, el cual se va a definir de forma similar a la dominancia de Pareto, solamente que se introduce aquí este valor de epsilon, que va de cierta forma a representar la dominancia. Ahora se va a expresar de la siguiente forma. Vamos a decir que un vector x va a menos epsilon dominar un vector y por respecto al problema muy objetivo, si se cumple esta ecuación de aquí, que va a ser que f de x más este epsilon va a ser parcialmente menor a f de y. Y aquí podemos ver cómo se comparan las distintas relaciones de dominancia. Esta es la dominancia normal, en la parte sombreada es donde vamos a ver todos los puntos que van a dominar a este, y aquí vamos a ver la que acabo de definir. Entonces vemos cómo es una región menor. Y esto tiene ciertos efectos porque ahora ya no vamos a tener un conjunto de cambios subdimensiones, sino que va a ser un conjunto de n dimensiones de forma típica. Ahora bien, si tomamos todas las soluciones que no eran menos epsilon dominadas, podemos formar que este conjunto de acá, que es t-cuef, que va a lucir de esta forma, es la combinación de las líneas negras, amarillas y azules. Este es en el espacio de las variables y este es en el espacio de los objetivos. Y por el otro lado, hay un detalle que a los otros que nos interesaría. En realidad, como vimos anteriormente, son estas soluciones de acá. Son aquí las soluciones que se encuentran a una distancia epsilon. Sin embargo, como para poder definir este conjunto necesitamos conocer a priori el conjunto óptimo, entonces nos vamos a conformar con este de acá. La diferencia es que el conjunto de soluciones aproximadas p-cuef, va a tener la parte azul, que son soluciones que en general no nos interesarían. Sin embargo, la tenemos que vivir con esta parte de aquí y en general funciona bastante bien. Ahora bien, para realizar nuestras comparaciones, porque es una de las partes importantes no solamente el diseño de un algoritmo, sino también qué tan bien se va a comportar, vamos a utilizar la distancia de Habsdorf, que va a ser definida como la distancia, el máximo de las distancias entre dos conjuntos. Un conjunto que va a ser la solución conocida del problema y la aproximación de nuestro algoritmo. Y vamos a tomar el máximo de estos. Ahora bien, existen muchos trabajos relacionados, es como les decía, un área que se ha venido estudiando por varias décadas, entonces podemos esperar que haya distintos métodos, por ejemplo, los métodos de escalarización que transforman un problema multiobjetivo en un problema monoobjetivo. Aquí tenemos varios ejemplos, sin embargo, estos no son orientados a conjuntos. Vamos a tener los métodos descendentes que van a tomar una solución y la van a mejorar y la van a empujar hacia el frente. Sin embargo, también estos dos solamente nos van a generar una solución por cada ejecución. Si utilizáramos una secuencia de problemas, entonces tal vez podríamos cubrir todo el frente, aunque en muchos de los casos esto no está garantizado. Después tenemos los dos en los que nos vamos a enfocar, está la parte de los algoritmos evolutivos multiobjetivos que sí van a ser orientados a conjuntos y el mapeo de celdas que también va a ser orientado a conjuntos y vamos a ver que todos ellos han sido diseñados principalmente para encontrar el conjunto y el frente de pared. Algunos de ellos han sido estudiados en nuestro grupo principalmente para encontrar el conjunto de soluciones aproximadas. Sin embargo, para el conjunto de soluciones ligeramente óptimas no ha sido estudiado y tampoco en general para la otra definición que les había dado de soluciones eficientemente robustas. Entonces, nuestro trabajo se va a enfocar en estos dos tipos de técnicas en extenderlos y mejorarlos tanto aquí como en esta parte. Ahora bien, vamos a comenzar con lo que es un mapeo de celdas. Este tipo de técnicas son bastante buenas para estudiar sistemas dinámicos no lineales. Lo que hacen en general es basarse en que una computadora va a tener memoria finita y como tienes memoria finita siempre va a haber una especie de error. Igual que anteriormente cuando tú tienes que representar un número no estás representando ese número en realidad sino que estás representando todo un vecindario al mismo tiempo. Entonces, la idea de este tipo de métodos es, ¿por qué no? aumentar ese error de discretización y aumentarlo tanto para que el problema pueda ser fácilmente resoluble a partir de generar una especie de la rejilla. Y este tipo de técnicas son muy buenas porque nos van a dar muchísima información acerca de un problema. En una sola ejecución podemos calcular el frente, el pareto y el conjunto, el conjunto de óptimos locales, soluciones cercanas a ser óptimas e inclusive las bases de tracción. Y aquí vemos un ejemplo de un sistema no lineal que se puede resolver con este tipo de problemas. Y, ¿cómo funciona? Nosotros tenemos la división completa del espacio ahora en celdas en lugar de tener transiciones de punto a punto van a ser de celda a celda y existen distintos tipos de mapeo de celda. Cuando nosotros solamente permitimos una imagen por cada celda vamos a hablar de que tenemos un mapeo de celda simple que estudiamos durante la maestría y cuando se permiten múltiples mapeos vamos a hablar del mapeo de celda generalizado. Ahora, como tenemos distintas transiciones de una celda a las distintas, también podemos asociar una probabilidad a cada una de estas celdas y esta probabilidad puede ser proporcional a cuánto mejoras cuando sales de ella. El algoritmo en general lo podemos ver aquí. Primero calculamos cuáles son las soluciones que son mejores, cuáles son las soluciones que son iguales y calculamos cuál es la probabilidad para movernos de una a otra que está representada por qué tanto se mejora al movernos a una cierta celda. Gráficamente lo podemos ver aquí. Vamos a ver que en cada uno de los colores es una base de atracción. la flecha nos va a indicar hacia dónde se van a mover y las celdas negras nos van a indicar dónde están los óptimos locales. Entonces, toda esta información se encuentra codificada en la matriz de probabilidad. Cuando nosotros diseñamos un algoritmo va a haber tres preguntas que nos van a interesar bastante. La primera va a ser ¿cuánto tiempo toma en ejecutarse? Si es correcto y si es óptimo. ¿Es el mejor? La primera pregunta la contestamos aquí. ¿Cuál es la complejidad computacional de este algoritmo? Que en general va a ser de tiempo cúbico. Sin embargo, si nosotros podemos quedarnos hasta antes del paso 5, el paso 5 es el cual nos hace un tiempo cúbico. Si nos podemos quedar hasta antes de este, el tiempo se convierte en lineal, dado que resolver aquí el sistema de ecuaciones es lo que nos causa demasiados problemas. Y posteriormente vamos a ver que no es necesario ese paso entonces podemos dejar la complejidad en tiempo lineal. Y por otra parte vamos a ver este detalle de acá. NC es el número de celdas total en el problema y vamos a ver que esto depende del número de dimensiones que tenemos, que es M. Entonces vamos a encontrar que con respecto al número de dimensiones va a crecer de forma exponencial y esto nos va a limitar a que solamente podamos resolver problemas de nueva dimensionalidad digamos hasta menores a 5 dimensiones. Ahora bien, si seguimos este algoritmo y lo adaptamos a la parte de soluciones ligeramente robustas este es el algoritmo que tenemos. Como el primer paso es encontrar GSM que es el algoritmo que les dije antes que vamos a encontrar soluciones de este tipo esta es la representación gráfica de la matriz de transiciones y analizando los flujos vamos a encontrar interesantemente por ejemplo que aquí hay flechas que chocan igual que acá y eso significa que en esta parte de aquí en estas celdas vamos a encontrar soluciones que son óptimas y en este problema en particular aquí en punto 2 se encuentra el óptimo global y acá se encuentra el óptimo local. Entonces con esta información hasta la matriz de probabilidad tenemos suficiente información para encontrar lo del óptimo global y el óptimo local. Posteriormente podemos revertir el flujo que no es otra cosa más que la transpuesta de la matriz de probabilidad que la tenemos aquí y podemos comenzar justamente de estos óptimos e ir hacia atrás. Esta búsqueda hacia atrás nos va a permitir encontrar las soluciones que son cercanas a ser óptimas. Si ya estamos en los lugares óptimos nos podemos ver hacia atrás y nos podemos extender y podemos encontrar soluciones que están cercanas a cada una de ellas. Posteriormente este de aquí es el resultado final una vez que hicimos este paso de backward search y todas estas soluciones de aquí son cercanas a ser óptimas. Entonces de repente ya vemos que hay dos regiones que son interesantes la de la parte global a la parte local y esta parte de acá que es el extra y no solamente eso vamos a ver también que esta región de aquí es bastante pequeña mientras que esta de acá es más grande entonces esta región de aquí tiene mayores probabilidades de ser útil a la hora de implementar una solución que es justamente lo que vemos aquí. Cuando hacemos el último análisis para encontrar las soluciones ligeramente robustas encontramos que mientras que el óptimo global estaba acá abajo en punto 2 las soluciones en las cuales un tomador de decisiones podría interesarse más estaban en el óptimo local que está acá en punto 6. Este tipo de algoritmos que teníamos los probamos en los siguientes problemas que tienen distintas características que son interesantes para nosotros. Este de aquí tiene conjuntos de pareto que no son no lineales este de aquí tiene distintos componentes tienen nueve componentes conectados este de aquí tiene cuatro que se refleja esta parte de aquí y este de aquí que está en tres objetivos y también es un conjunto de pareto no lineal. Lo interesante aquí es que estamos comparando los distintos tipos de mapeo de Z aquel que solamente permite una transición el que permite múltiples y un híbrido con un algoritmo productivo y encontramos en todos los casos que el método es capaz de ser de encontrar de buena forma los conjuntos de interés y esto lo podemos ver aquí lo podemos ver cuando comparamos con los valores de delta 2 que se puede ver como una versión promediada de la versión de Howdorf y vamos a encontrar que en general el mapeo de Z o el mapeo de Z generalizado son los que tienen mejores resultados y aquí podemos ver también el número de evaluaciones de función que utilizamos para esto. En general son buenos resultados o son buenas aproximaciones a los conjuntos de interés sin embargo seguimos estando limitados a un bajo número de dimensiones. También un punto muy interesante de esto para la segunda parte que les decía es correcto el algoritmo y en este caso nosotros lo cambiamos por cuál es la aproximación hacia el óptimo qué tan lejos estamos qué tan buena es nuestra aproximación y lo interesante de este tipo de métodos es que podemos hacer estimaciones de los errores que lo podemos ver aquí esta es la ecuación que utilizamos para encontrar los errores y entonces dada una discretización que la tenemos aquí podemos ver cuál es el error esperado en cualquier zeta o es el error esperado en el óptimo que es el que nos interesa en este momento y después una vez que resolvimos el problema podemos ver cuál es el error real que ocurrió en todos los casos podemos ver si comparan esta columna con esta y esta con la última van a encontrar que el error esperado es algo más conservador al error real que ocurrió lo cual nos puede dar una idea de que mientras utilizamos este método podemos utilizar este tipo de técnicas para estimar qué tanto esfuerzo computacional le podemos meter a este tipo de métodos y la última parte con respecto a noca de celdas es experimentar con la parte de encontrar las soluciones ligeramente robustas lo cual gráficamente lo podemos ver aquí si comparamos con la parte pasada que les había mostrado encontramos justamente el óptimo aquí para este tipo de conjuntos en punto 6 y que en todos los casos podemos encontrar el conjunto en el que estábamos interesados aquí ya aparecen los nueve componentes mientras antes solamente aparecía uno y aquí desapareció de este componente que es justamente porque ese componente no era robusto entonces aquí tenemos una aproximación y con respecto a los números de delta pi y el tiempo medido en segundos entonces un par de minutos más o menos después de que se hace solamente una ejecución del algoritmo y después se hace un análisis sobre él entonces en términos de evaluaciones de función que generalmente es lo más costoso y lo que nos enfocamos en general encontramos que no se necesitan más evaluaciones de función además de las que ya utilizamos para encontrar los conjuntos de pared lo cual es bastante interesante pero existe todavía este problema de que nos quedamos hasta un número bajo de dimensiones si queremos escalar entonces ahí es donde entra muy interesantemente los algoritmos evolutivos multiobjetivos este tipo de algoritmos no necesitan información de gradiente en general no necesitan mucha información del problema y han mostrado ser bastante buenos para resolverlos en general trabajan con una población de tamaño N evalúan y después van a hacer un ranking de la población de acuerdo a qué tan buena es con respecto al problema que estamos resolviendo después hay una forma en donde eligen a los mejores o los que van a ser utilizados para cruzar mutación y después para seguirse evaluando y este ciclo va a continuar nosotros los añadidos que ya hacemos es que vamos a añadir un archivo externo que nos va a permitir mantener representación del conjunto de interés y además vamos a hacer un enfoque de subpoblaciones que vamos a ver primero que nada nos vamos a enfocar a la parte de encontrar soluciones cercanas a ser óptimas y para esto los puntos de interés es primero cómo vamos a mantener una representación del conjunto cómo vamos a hacer que se vaya hacia ese conjunto de interés y cómo vamos a mantener diversidad tanto en el espacio de decisión como en el espacio de objetivos porque puede haber soluciones que son muy similares en los espacios en el espacio de los objetivos pero que son completamente diferentes en el espacio de decisión y entonces nos interesaría tener ese tipo de soluciones porque quiere decir que configuraciones completamente diferentes nos van a dar el mismo producto y por otra parte qué tan tenemos que darle a la parte de la exploración y a la parte de la exploración primero que nada cómo vamos a mantenerlo es como les comentaba a través de un archivo el cual va a aceptar un conjunto de candidatos de soluciones candidatas y vamos a tratar de añadirlas el archivo de delta estos valores de delta son bastante críticos para el algoritmo pero en general pensamos que alguien interesado en soluciones cercanas a ser óptimas puede dar un estimado de este tipo de soluciones de este tipo de valores dado que van a representar qué tan diferentes tienen que ser las soluciones en espacio de decisión tanto como en espacio de los objetivos y esta última parte de acá es que si sí existe una solución que se encuentra en el vecindario entonces no la vamos a ignorar simplemente sino que la vamos a tratar de aprender de ella y vamos a ver si mejora o si nos ayuda a formar el conjunto de peores soluciones para la hora de buscar soluciones robustas que es esta parte de aquí y aquí podemos ver en imágenes cómo luce un conjunto de soluciones cercanas a ser óptima que está bien distribuido en el espacio de los variables y que está bien distribuido en el espacio de los objetivos muy interesante para esto para medir la parte de la correctitud del algoritmo es que podemos probar que este tipo de algoritmos van a converger en el límite y esto lo vamos a ver en este teorema que nos va a decir que la distancia del conjunto de soluciones cercanas a ser óptimas con respecto al conjunto de nuestro archivo siempre va a ser menor a un valor que era el valor que pone el tomador de decisiones al inicio del algoritmo y por otra parte vamos a tener que la distancia del archivo hacia las soluciones siempre va a ser menor o igual a esta expresión de aquí que no es otra cosa más que la distancia a el conjunto de soluciones cercanas a ser óptima y aquí un pequeño error que puede suceder en ciertos casos entonces estamos obteniendo por lo que estamos pagando estamos obteniendo soluciones que siempre vamos a tener un conjunto de soluciones que están cercanas a él y entonces vamos a tener una buena representación de este tipo de soluciones tanto en el espacio de los variables como en el espacio de los objetivos y esta parte va a estar garantizada ahora bien el algoritmo completo una vez que ponemos todos los componentes juntos va a lucir de la siguiente forma donde los partes interesantes van a estar aquí donde vamos a hacer un ranking de las soluciones de acuerdo a la menos hexilondominancia es decir aquellas soluciones que son menos hexilondominadas que no hay ninguna que la hace menos hexilodominan va a ser más de las mejores quitando ese tipo de ese conjunto el siguiente va a ser el ranking 2 y así sucesivamente esto de aquí nos va a tomar tiempo cúbico después vamos a tener este operador acá que va a ser búsqueda vecino más cercano que se va a hacer tanto en el espacio de decisiones como en el espacio de los objetivos y posteriormente tenemos el uso de nuestro archivo que este de aquí nos va a ayudar a mantener una representación de las soluciones cercanas a ser óptimas y por otra parte de los conjuntos de peores soluciones y finalmente vamos a filtrar todas estas soluciones la complejidad computacional la podemos ver aquí donde g es el número de generaciones y p va a ser la población entonces estamos hablando también de complejidades cúbicas o cuadráticas dependiendo de g lo que sea más grande y el número de generaciones o el tamaño de la población y finalmente para este algoritmo lo que nos interesaba era cómo vamos a hacer esta combinación entre exploración y explotación la cual hacemos a partir de un enfoque de dos poblaciones donde una subpoblación se va a enfocar en ir por soluciones óptimas mientras la otra se va a enfocar en ir por soluciones cercanas a ser óptimas esto es bastante interesante porque si no lo hacemos de esta forma la población puede estancarse en cierto punto de la búsqueda dado que esta la dominancia epsilon va a relajar mucho esta relación va a relajar y entonces va a ser más difícil comparar una solución con otra y este tipo de cosas nos van a hacer que podamos seguir enfocando hacia las soluciones de interés esta es la parte experimental la parte interesante sería el número de varaciones de función que utilizamos que son 100 generaciones 100 individuos y la proporción para cada una de las subpoblaciones aquí tenemos el resto de los algoritmos y que lo vamos a hacer las pruebas de estadística con Wilkinson con una significancia de 5% aquí tenemos también los problemas y el resto de los parámetros que utilizamos y aquí podemos ver los resultados comparados con algoritmos del estado del arte que son los únicos algoritmos existentes hasta ese momento gráficamente aquí podemos ver el primer resultado es el nuestro vamos a encontrar por ejemplo aquí que encontramos los dos conjuntos el que estaba en punto 2 y el que estaba en punto 6 mientras que los otros algoritmos solamente pueden enfocarse en uno también podemos ver aquí la calidad de las soluciones en que en algunos casos no va a ser tan buena gráficamente y aquí también tenemos que este algoritmo por ejemplo falla al encontrar los nueve componentes y solamente puede encontrar tres lo mismo sucede aquí pierden un componente aquí pierden varios y aquí en este aquí tenemos la representación esa es la representación gráfica de la parte del espacio y las variables aquí tenemos la parte del espacio y los objetivos donde vamos a encontrar resultados similares cuando nos vamos a comparar y aquí podemos ver los resultados ya de delta 2 y en negrita vamos a encontrar cuál es el mejor resultado existente y después las flechas nos van a indicar si el algoritmo ganó o perdió con respecto al nuestro aquí podemos ver por ejemplo que comparados contra este algoritmo el nuestro en espacio de las decisiones fue mejor en 5 de los 6 casos y peor en 1 y sucede lo mismo en este caso es mejor en 5 de los 6 casos cuando lo comparamos en espacio los objetivos es distinto dado que este tipo de algoritmos también se enfocan mucho más en la parte de espacio de los objetivos y además ponen todo su esfuerzo en él mientras que nosotros lo tenemos que dividir entre los 2 espacios sin embargo vamos a encontrar que somos mejores en 3 o sea se divide el resultado en 3 y 3 y aquí en este que si es somos superiores en 5 de los 6 problemas ahora bien el último paso era pasar ya que tenemos este conjunto de soluciones aproximadas pasarlo a la parte de soluciones ligeramente robustas que era lo que comparamos anteriormente y aquí podemos ver los resultados si recuerdan justamente en este ejemplo el óptimo se encontraba aquí en esta parte pero encuentra algunas soluciones todavía por acá esta parte de aquí pierde el componente y la representación de este todavía no es tan buena como nos gustaría sin embargo consigue hacer una aproximación en el mismo número de evaluaciones que utilizamos solamente para encontrar los óptimos o solamente para encontrar las soluciones aproximadas y cuando lo comparamos contra el otro enfoque que realizamos el enfoque del mapa de celda generalizado vamos a encontrar que el mapa de celda resulta ser superior sin embargo las distancias en al menos dos de los problemas no es tan grande y en los otros dos todavía existe algo de trabajo que podemos realizar para mejorar este tipo de desempeño ahora bien aquí solamente les mostré algunos experimentos significativos sin embargo realizamos algunos otros para validar cada uno de los componentes de nuestro algoritmo y de que en realidad estaban aportando a su desempeño como lo es el desempeño del archivo contra no utilizarlo el impacto de tener una solución una población externa la parte de las comparaciones que es lo que les mostré contra algoritmos del estado del arte en los cuales demostramos ser superiores en la mayoría de los casos y la comparación con GSM para encontrar las soluciones ligeramente robustas ahora bien el último paso para nosotros era bueno tenemos este tipo de algoritmos vamos a ver cómo se pueden comportar en problemas del mundo real este tipo de problemas fueron proporcionados por la Universidad de California en el CED este es un problema de PID que es un tipo de controlador donde nos van a interesar tres objetivos que va a ser el overshoot va a ser el error y también va a ser el setting time que es lo que le llaman y vamos a tener aquí un error o un épsilon cuántos están dispuestos a deteriorar este problema de un 1% y un error en esta cantidad que también representa un 1% del espacio de búsqueda y este de aquí es el resultado final cómo se van a representar las soluciones dado que solamente es un problema de tres variables el algoritmo candidato ideal es el algoritmo de manera generalizada entonces este es el resultado y vemos aquí la calidad de la solución soluciones bien distribuidas y de forma muy interesante como es un problema que veníamos estudiando a lo largo de varios años lo habíamos resuelto para distintos conjuntos por ejemplo para el conjunto de óptimos con respecto al conjunto de soluciones ligeramente robustas vamos a encontrar que hay una distancia de aproximadamente un poquito más de 1 en 709 segundos lo que nos quiere decir esto primero que nada es que cuando nosotros estudiamos este problema y encontramos las soluciones óptimas encontrábamos que el conjunto se encontraba en el límite del conjunto factible eso quiere decir que si ellos implementaban una solución de esas y se equivocaban un poco iban a salir de este conjunto y de repente la solución iba a ser no óptima o sea no iba a poder ni siquiera ser factible la solución con este tipo de soluciones ahora podemos asegurarnos de que si ellos agarraran una de esas soluciones es más fácil que la puedan implementar a pesar del error asociado a este tipo de soluciones y por otra parte tenemos este problema también que es bastante interesante que es de vigas uniformes que se utilizan por ejemplo en trenes para cosas de velocidad cosas por el estilo y aquí es muy interesante este problema primero porque es escalarle en el número de variables nosotros lo estudiamos para 10 pero en general se puede escalar a cualquier número lo que hacen aquí es generar una discretización de la viga y entonces cada una de las discretizaciones a final de cuentas va a ser una variable de decisión que va a estar representada por la altura y por otra parte es muy interesante porque buena parte de su espacio de búsqueda va a ser no factible pero aparte de que va a ser no factible es a partir de restricciones implícitas que le llamamos o sea desde algún lugar en el código donde empiezan a ejecutar y de repente da errores por la parte física entonces no se puede limitar el problema de buena forma y entonces uno tiene que vivir con este tipo de cosas dado que son ahora 10 variables lo que sucede en este tipo de problemas es que no podemos utilizar el marco de celdas entonces utilizamos el algoritmo evolutivo y aquí es donde podemos ver las soluciones de este lado podemos ver las soluciones cercanas a ser óptimas que vamos a ver aquí representado todo el conjunto y vamos a ver algunas vigas de ejemplo en cada una de las posiciones vamos a ver por ejemplo que esta de aquí fue bastante interesante para ellos a pesar de que no era óptima no se encontraron en el conjunto de óptimos pero sin embargo era interesante para ellos estudiarlo y de este otro lado vamos a ver de todas esas soluciones cuáles son en realidad las que son ligeramente robustas que lo vamos a representar aquí ya son muchas menos soluciones y como ya son 10 dimensiones entonces también se complica un poco el conjunto de todo esto nuestras contribuciones principales son entonces que es la parte de adaptar y estudiar el mapeo de celdas ver que era lo que se podía hacer con todo este tipo de información adicional además el diseño y el estudio tanto teórico como empírico del archivo que les había mostrado que mantiene una representación de los conjuntos de interés y la parte del diseño y la parte del estudio empírico del algoritmo volutivo tanto para soluciones aproximadas como para soluciones ligeramente robustas como nuestras conclusiones vamos a encontrar que las técnicas de mapeo de celda fueron bastante benéficas para estudiar de forma minuciosa o detallada problemas de baja dimensionalidad es decir en una sola ejecución podíamos estudiar todo el problema y encontrar mucha información y después explotarla para poderle dar más herramientas al tomador de decisiones además en una sola ejecución como les comentaba podían hacer una aproximación de buena calidad como demuestran los resultados y aparte era capaz de detectar las soluciones que tienen casi el mismo desempeño pero que están en lugares distintos del espacio que es justamente estas soluciones aproximadas y además el archivo también demostró ser de uso bastante práctico dado que puede encontrar soluciones que están bien distribuidas en ambos espacios aunque es muy sensible a este valor de discretización por otra parte vamos a encontrar que este archivo va a converger en el sentido de Housework hacia conjunto de interés y también la parte de que el MOEA que diseñamos para soluciones cercanas a ser óptimas es competitivo con respecto a aquellos del estado del arte y que también puede encontrar soluciones que están mucho mejor distribuidas cuando consideramos espacio de decisión y bueno finalmente encontramos evidencia de que los métodos diseñados tienen aplicación en el mundo real sobre todo en la parte de problemas de control y esto va a mostrar va a validar nuestra hipótesis de que utilizar información proveniente del problema o proveniente del vecindario por ejemplo es útil para el tomador de decisiones para buscar otro tipo de soluciones que pueden ser de interés como trabajo futuro bueno es un área que tiene poco tiempo entonces hay muchísimas cosas que se pueden hacer desde la parte de paralelizar los algoritmos el archivo que proponemos no tiene un límite fijo sino que se limita a partir del espacio y de estos valores de discretización entonces es bastante interesante para nosotros hacer versiones que sean acotadas del archivo extenderlo para tratar otro tipo de incertidumbres porque nos enfocamos solamente en incertidumbre del espacio de las variables sin embargo hay otro tipo de incertidumbres hay ruido que pasa con variables del ambiente por ejemplo como temperatura también integrar este tipo de técnicas con muestreos por ejemplo aquí solamente utilizando la información proveniente del problema y de la búsqueda pero podríamos hacer muestreos adicionales podríamos hacer metamodelos que nos ayuden a resolver de mejor forma este tipo de problemas y también a final de cuentas esta parte de acá que va a ser adaptar diferentes metamodelísticas aquí utilizamos solamente una que estaba basada en el MSGA2 en particular pero otro tipo de metamodelísticas nos pueden dar ventajas muy particulares para este tipo de problemas por ejemplo intentar llegar rápido hacia una solución que es promisoria y tratando de ignorar un poco la parte de la diversidad al principio entonces hay algoritmos que nos pueden ayudar bastante bien para este tipo de cosas y después incluir técnicas de selección para ir por soluciones ligeramente robustas aquí lo hicimos como dos pasos uno encuentra las soluciones cercanas a ser óptimas paso dos encuentra las soluciones ligeramente robustas pero sería bastante interesante poder hacer todo esto en un solo paso donde todas estas cosas de aquí pueden entrar en juego y nos pueden ayudar a diseñar mejores algoritmos en la parte de las publicaciones tenemos una monografía que está aceptada por Springer tenemos estos seis artículos uno de ellos que está sometido tenemos en otro tipo de revistas que no son JCR por ejemplo este aquí que está en computación y sistemas que está en padrão de CONACYP un capítulo del libro y también varios artículos en conferencias internacionales y uno en conferencia nacional y por mi parte eso sería todo en muchos puntos ¿ok? gracias a lot no preguntas si podemos empezar conmigo que no es una matriz de distancia, sino que tiene probabilidades. Exactamente. ¿Cómo lo construyes? ¿Para un ejemplo, si yo no sé, la norma X al cuadrado? Es a través de las comparaciones directas. Lo que pasa es que si nosotros nos posicionamos, digamos, en esta celdad, podemos revisar sus vecinos y con respecto a ello vamos ahora sí a encontrar, como dices, la norma de la distancia. ¿Se evalúa la función? Ajá, se puede evaluar la función. Aunque en general la forma más fácil de hacerlo, esto sería medir la dominancia simplemente. O sea, las celdas que estamos considerando me dominan, o sea, dominan a la celdada en la cual estoy, y si sí me dominan, entonces voy a ver una transición hacia esa celdada. Entonces, paso uno, tomas un poco. Así es. Paso dos, construyes un vecindario. ¿Cómo lo construyes? Eso es... Es la parte de la discretización, lo transformamos todo al espacio de celdas, y este espacio de celdas ya son coordenadas a final de cuentas. Entonces, como son coordenadas numéricas, podemos ir más o menos uno en cada una de las dimensiones y formar ese vecindario. Solamente tenemos que cuidar la parte de los límites. Porque si estamos en un límite, bueno, no hay un menos uno, o no hay un más uno en este caso. Entonces, tomas el punto, tomas sus vecinos y les evalúas la función. Así es. Digamos, si cada cena va a tener un valor de la función asociada. Exactamente, que en este caso nosotros tomamos la del centro. La del centro. Se pueden tomar también, o sea, esta es la implementación que nosotros realizamos, sin embargo se pueden tomar múltiples muestreos de la misma celda. Y hacer la comparación de todos contra todos en su vecindario. Entonces va creciendo en términos de evaluaciones de la función, va creciendo en complejidad, ¿no? Porque te vas creando con el factor de los pequeños, pero estas las subdivides. Y otra vez tienes que evaluar. Si se hace el paso de subdivisión, sí. Así es. Pero ya no lo puedes hacer. Lo que pasa es que ahí va a depender mucho de cómo vamos a hacer la subdivisión. Por ejemplo, una subdivisión de 3 nos podemos quedar con el punto central. Y ya no se necesita evaluar el resto. Si no hacemos un paso de subdivisión, como en la imagen que estamos mostrando aquí, entonces solamente va a ser el número de divisiones, la multiplicación del número de divisiones va a ser el número de evaluaciones de función a utilizar. Que en este caso es 20 por 20. Y solamente con eso nos quedamos para formar esta de aquí. Bueno, pero luego tú quieres quedarte con una sola región. Imagínate un número de dimensión 1, que es una curva, y la estás buscando en dimensión 10. Entonces empiezas a hacer la subdivisión, tienes algo muy burdo, y luego lo vas haciendo más fino, más fino, más fino. Pero cada vez que lo haces más fino, eso crece exponencialmente, ¿no? Las divisiones, sí, sí es necesario. Nosotros lo que encontramos es que en la mayoría de los casos, esto de aquí, como es para bajas de dimensionalidad, un enfoque de encontrar la aproximación a un tamaño de Z como este era suficiente. O sea, entonces lo que tenemos es un superconjunto, o sea, estamos cubriendo el conjunto de interés. Entonces estás encontrando atractores nada más. Exactamente. Exactamente. En este caso de aquí estamos encontrando los atractores. Muy bien. Luego, por ahí en la página 33, entonces no son probabilidades, ¿no? Sí, porque después podemos ver que tanto mejora. O sea, nos quedamos con la dominancia y con eso sabemos que hay una transición. Y después podemos medir qué tanto se mejora con respecto a la evolución de la función y asociarla a una probabilidad. Aunque para nuestros estudios la probabilidad no juega un papel relevante en realidad. La dominancia podría ser suficiente. ¿Pero es una transición a través de una probabilidad? Sí, porque vamos a tener una probabilidad de uno de movernos hacia las celdas y después se les asigna una fracción de la probabilidad de acuerdo a las celdas que te muevas. Te mueves a tres, entonces la probabilidad de uno se divide entre esos tres. O sea, al final de cuentas es una cadena de marco observante. O sea, esto se puede representar de esa forma. En la 33 hablabas de que, habías mencionado previamente que tu archivador te iba a ayudar a balancear explotación y exploración, pero lo que entiendo es que son dos poblaciones, ¿no? Así es. El archivo nos va a ayudar ahí a mantener una representación del conjunto interés. Solamente lo utilizamos como una memoria externa. Entonces las soluciones que son generadas van a ir al archivo para ver si son aceptadas o no. Sin embargo, el motor de búsqueda como tal lo van a generar estas dos poblaciones. Al final de cuentas, ambas van a ir al archivo. O sea, como candidatos. ¿Cómo están relacionadas? O sea, ya físicamente el archivo está... ¿Es la unión de las dos poblaciones? No es la unión de las dos poblaciones, sino que va a estar aquí. O sea, después de que se hace toda la evaluación del algoritmo, podemos pensar que estos pasos hasta aquí se realizan para las dos poblaciones. Nada más que uno es con un épsilon de cero y el otro es con el épsilon que estamos interesados. Porque una población va por los óptimos, sería un épsilon de cero, y la otra población con el épsilon normal. Y cuando llegamos a este paso, vamos a intentar meter las dos poblaciones. O sea, simplemente vamos a tener aquí en lugar de un offspring, vamos a tener dos, que es la combinación de las dos poblaciones, y estas las intentamos meter al archivo. Pero el archivador, ¿qué criterios toma para mantener o descartar? Porque tú estás metiendo poblaciones que les importan cosas distintas. A una le importan los objetivos y a otra le importan el espacio de las variables. Así es. Sin embargo, la parte... No, a la una le importan los óptimos y a la otra le importan las opciones cercanas a cero. Ok, pero siempre mides en el mismo espacio. Así es. Ah, perdón. Sí, exactamente. Y ya por eso medimos aquí. Justamente esta parte de aquí que van a ser las distancias. O sea, primero que sea cercana a cero óptimo, y después que la distancia sea menor a esta de aquí. Que no haya un elemento dentro del archivo cuya distancia sea menor a esta. Igual para el espacio y los objetivos. Se hacen los dos casos. Ok, pero entonces es un solo espacio, es un solo de los objetivos. Así es. Es que por ahí mencionaste que también te importaban los... Me interesa el espacio de las variables, mantener una buena distribución. Eso es lo que lo hacemos aquí. Está fuera del archivo. Así es. Es que está fuera del archivo. Simplemente esta de aquí es la forma en la que se generan soluciones que van a ir a dar al archivo. Y durante la búsqueda, entonces, ¿estás buscado simultáneamente los dos espacios? Ya, abrí del archivo. Durante la búsqueda. ¿Es verdad? ¿Estás buscándonos simultáneamente...? Así es. Se reparte el esfuerzo entre un espacio y otro. ¿Y eso no es opuesto? Sí, hasta cierto punto sí va a ser opuesto. Vas a tener soluciones que van a ir por uno y que van a ir por otro, que era justamente lo que mencionábamos aquí. O sea, tener distribuciones que son buenas en los dos espacios es bastante complicado porque son problemas no lineales. Entonces, como son no lineales, va a ser algo difícil que podamos tener representaciones. Sin embargo, ahí es donde entra justamente esta división, donde vamos a tener unas que van para un lado, otras para otro, y que el que empuja es la primera a su población, la que va por los óptimos. Entonces, la otra va a intentar explorar los vecindarios tanto para que estén bien distribuidos en el espacio de los variables como para que estén bien distribuidos en el espacio de los objetivos. Entonces, ¿está priorizado el que importa más el espacio de los objetivos? Sí, objetivos primero y después variables. Ok. Sobre todo para poder seguir empujando en el espacio de los objetivos. Y en la práctica, en las aplicaciones en las que tú tuviste experiencia, ¿más o menos de qué tamaños eran tus archivadores? Porque en la teoría son infinitos. Pero en la práctica, supongo que tú tuviste que poner una cota, porque pues la computadora no fue una niña de soluciones. Entonces, a lo mejor no la alcanzaste o si la alcanzaste, platicamos un poquito de eso. Bueno, ahí hay varios detalles. Primero que nada, van a estar limitados por el algoritmo que estamos utilizando y el número de divisiones, al final de cuentas. Entonces, la cota máxima va a estar dada por el mismo algoritmo que ya estuvimos trabajando. Por ejemplo, en este caso que era GCN, la misma división que hicimos al principio, que eran alrededor de unas 10.000 celdas aproximadamente, eso ya nos daba la cota máxima de la chica. Entonces, nunca estuvimos en casos donde fuera excesivo el número de opciones que tuviéramos. Aunque hubo un caso en el cual, vale la pena mencionar que no está aquí, era un problema de error for design. Eran también 10 variables. Y ahí sí existía este problema donde el archivo crecía de forma menor y ya estábamos hablando de cientos de miles. Ahí lo que hicimos fue justamente hacer como una especie de estimador de densidad, tal que no íbamos a aceptar nuevas soluciones, si en un vecindario existía alguna, que es justamente la idea de este detalle. Pero en general, el tamaño en los dos no pasa de miles, de decenas de miles. Sería la cota máxima que se encontraba. Y es mil, por decir un mil. Gracias, son todas las preguntas. ¿Pablo? ¿Te puedes ir a la nariz? ¿Puedo vender? Sí. ¿Esto se puede paralelizar? Sí, sí se puede paralelizar. ¿Para paralelizar qué? Solamente para el caso de mapeo de celda simple. En el caso de mapeo de celda simple era más sencillo porque solamente hay una transición en cada uno. Entonces, podríamos hacer primero la partición completa, después hacíamos las evaluaciones también en la parte paralela, porque podemos evaluar de forma paralela las 400 o los miles de celdas que tenemos aquí. Y después podríamos hacer el análisis de seguir este movimiento de las celdas de uno en uno, también de forma paralela, para que pudiera seguir cada una de esas celdas su camino hasta que encuentre un regreso. Entonces, ahí se puede paralelizar bastante bien. Seguramente, buscando un poco más, también podríamos paralelizar este algoritmo de aquí. Al menos hasta esta parte sería relativamente fácil para analizarlo. Posteriormente, este de aquí como es reescribir la matriz a final de cuentas para que tenga una estructura en particular, tal vez ahí ya sería secuenciar completamente. Porque aquí lo que hacemos es esa matriz de probabilidad, darle esta estructura, donde esta es una matriz de identidad, y estos de aquí, estas son las celdas que se llaman transcendent cells, que van a ir aquí a esta parte del conjunto de R, que es el que sirve como cuente para ir a esto. Entonces, ahí tal vez se me distrae, para que a la pena estudiar sí se puede paralelizarlo. ¿Y qué te crees que es? Ese es otro de los detalles, porque vamos a tener que es una matriz de número de celdas por el número de celdas. Pues en este caso en particular es de 400x400. Sin embargo, es una matriz altamente esparza, que es justamente lo que explotamos en este trabajo. ¿Qué pasos son los que más te consumen? Aquí van a ser sobre todo esta parte, que es la parte de la audiencia. Revisar si existe algún otro candidato dentro del archivo que no se eche y lo domine. Porque en el peor de los casos eso va a tomar el tamaño del archivo o del tamaño del archivo. Entonces eso, mientras tú metes una nueva solución, al final de cuentas esto va a crecer más y más cada vez. En general es tipo cuadrático el tiempo que toma este ruido. ¿Y no le preguntaste algún mecanismo así para hacer un producto rápida? No, es justamente algo que vamos a estudiar posteriormente. Ver la estructura, ver si podemos explotar la estructura de las soluciones para poder hacer este tipo de cosas, utilizar por ejemplo algún tipo de árbol y que entonces podamos ir y nada más descartar y ir descartando soluciones con las cuales nos vamos a comparar. Eso sería bastante interesante. ¿O el archivo? También, exactamente. E inclusive este tipo de algoritmos seguramente se pueden paralizar a final de cuentas porque tenemos múltiples candidatos. Entonces podríamos hacer ese tipo de enfoques también. ¿De la parte que paralizaste, ¿cuál punto usó el archivo de la audiencia? Ahí se va a ver mucho más dependiendo del problema y del costo asociado al problema. O sea, ¿cuánto cuesta una evaluación de la audiencia? Entre mayor sea el costo de la evaluación de la audiencia va a ser mejor. En los problemas académicos hay pérdidas por la parte de comunicación. O sea, una vez que lo bajas, cuando el problema a evaluarlo no cuesta nada, cuando hacemos la comunicación eso no se pierde. Evaluando, digamos, 100 veces el costo de un problema académico podríamos alcanzar de 7 a 10x más o menos de la aceleración. Finalmente, en tu parte de tus problemas, bueno, que lo aplicaste, ¿no? Son más de un par de las mismas de control, y creo que te ha dado que 700 segundos se llevará, ¿no? Así es. Esto nada más es para que te pongas a buscar las soluciones, ya que las tienes, ya lo metes directamente allá al sistema donde se está trabajando. O sea, es algo de tiempo real, ¿no? No es de tiempo real, pero sí esos 700 segundos incluyen todo. Y ahí mucho del tiempo va a ser porque el tipo de simuladores que van a utilizar. Dependiendo del tipo del problema va a ser cuánto tiempo se va a dar. La primera pregunta que le tengo es, en el primer método, el de las celdas, ¿hasta qué dimensionalidad llega a ser? Lo llegamos a probar hasta problemas de 3 dimensiones cuando estábamos utilizando las partes secuenciales. Cuando estudiamos parte paralela, que fue con un trabajo de maestría, llegamos hasta 10 dimensiones. Y ahí era basado en la parte de subdivisión, haciendo 3 celdas por cada subdivisión. Pero aquí no, pero me pregunto... Aquí son 3. Y el evolutivo, ¿hasta cuántas dimensiones? Hasta 10. Hasta 10. Así es. O sea, realmente es muy baja dimensiones. Así es, exactamente. ¿Y qué es lo que en el caso del evolutivo le impide llegar a más dimensionalidad? Es justamente la parte del vecindario. Por ejemplo, aquí, para encontrar este tipo de soluciones, vamos a necesitar soluciones en el vecindario suficientes para representar el conjunto de peores soluciones. Entonces, como es un problema de dos niveles, tenemos suficientes para representar de buena forma el espacio de soluciones arcanas y serótimas, pero no para representar esta. Porque muchas veces, si hacemos un muestreo, no vamos a tener siquiera una solución en el vecindario para poderla representar. Entonces, solamente nos quedaríamos con la evaluación nominal. Entonces, decir que solamente con la evaluación nominal va a ser una solución robusta, no podemos decirlo. Entonces, una de las cosas que nos limita aquí es justamente que estábamos interesados en estudiar solamente información generada durante el uso. Entonces, en la parte del trabajo futuro, si añadimos muestreos aleatorios, por ejemplo, para cada una de estas soluciones, podríamos escalar más con el problema de representación de espacio de las variables todavía, de qué tanto muestreo vamos a hacer en realidad para encontrar estas soluciones. Ahí es donde está más o menos el problema. Ahora, una duda que tengo, y tampoco lo entendí muy bien en la tesis, es cuando tú hablas, y lo dice en la presentación, de que te interesa diversidad en las variables y en las funciones objetivo, no me queda muy claro cuál es tu mecanismo de diversidad. En los dos espacios. Ah, ok. Es la parte del vecino más cercano. O sea, tenemos todo el vecindario, vamos a encontrar cuál es el vecino en distancia 2, cuál es el más cercano, y ese es el vecino como estimado ordencido, y ordenamos a partir de él. ¿Se basa nada más en los vecinos? Así es. Solamente en vecindario. Entonces no es un estimado de vecindario, más bien te estás refiriendo a no quedarse estancado en una solución, que no te estás moviendo hacia algún punto vecino. Sí, para quitar soluciones, las cuales había muchas soluciones en su vecindario, entonces la distancia es baja, entonces esas soluciones no se pueden eliminar. Vete a la citata donde hablas de las subpoblaciones. Aquí en realidad, por como haces esto, ese intercambio es una especie de migración entre las subpoblaciones. Exactamente. ¿Y cómo defines el porcentaje de migración? ¿Cómo sacaste esos parámetros? Hice un estudio con otro tipo de árboles, y aparte de estudio mecánico. Ya no se reporta en la tesis, pero utilice esos dos métodos. ¿Y qué tan sensible es el algoritmo a esos parámetros? ¿A cuántos migras? No resultó ser tan sensible. Aquí en este caso lo estamos haciendo, estamos haciendo divisiones de 10, de acuerdo al número de generaciones. Entonces el número de generaciones dividido entre 10, y hacemos una migración. Y van a migrar tres individuos, que fue lo que encontramos. El individuo que va a migrar, va a ser aquellos que se encuentran en el primer ranking, en el primer ranking, tanto de los óptimos, como de la parte de soluciones cercanas a ser óptimos. Y aquí inclusive lo importante es la migración de la población de óptimos a la población de cercanas a ser óptimos. Porque es justamente ahí donde nos interesa que esa sea la población que se mueve. Y ese es el principal objetivo. Porque notábamos justamente lo que le había comentado alguna vez, de que como es la financiación de los óptimos, es como que si estuviéramos tratando un objetivo más, entonces de repente entramos a la parte de medio y objetivo, donde ya todas las soluciones eran no dominadas entre sí. Pero necesitábamos algo que las empujara. Y a diferencia del mini-objectif, nosotros todavía podíamos valiarnos de la parte de dominancia normal, porque seguíamos trabajando hasta tres objetivos. Ahora, en la comparación que pusiste ahí contra el estado del arte, una cosa que le pusiste. Sí, hasta ahí. Esos, bueno, tengo ahí varias preguntas. Una es los parámetros, creo que vienen en la tesis, pero aquí no dijiste qué parámetros utilizaste. O pasaste muy rápido. Ajá, son 100 generaciones, 100 individuos, y ahí la distribución en su población es la de óptimo, es la de 20. La de óptimo, es la de 20 justamente, y la de cercana a la de la óptima, es la de 20. Y en general usas esa relación. Así es. O sea, cuatro veces. Así es, sí. Y el valor de épsilon. Para cada uno de los problemas, es este. O sea, los del usuario, pero en función a qué. A conocimiento previo que tiene el problema. Cuánto es lo que puede deteriorar, dado tal vez en algún porcentaje. Para estos de aquí, son los que fueron reportados en el estado del arte. O sea, cuáles eran los que utilizaban ya anteriormente. Utilizamos esos. Y en el caso de los problemas del mundo real, era una especie de estimación que ellos ya tenían. Que decían, a mí me convence una solución que tiene un overshoot de menos del 5%. Por decir algo. Entonces, a partir de eso, se puede construir el épsilon. A partir de este tipo de preferencias. Y el FR que está ahí, es el que dices que experimentalmente lo... Así es, exactamente. Que es justamente cuántos van a migrar y la frecuencia de migración. Si es que algunos de los valores, bueno, en particular el de SSW, no se ven muy intuitivos, ¿no? Los valores de épsilon. No. No, pero no. No se le ocurriría, pues, a alguien, ¿no? No, y justamente tiene que ver en esta imagen, tal vez no se puede saber en este número, pero aquí van hasta menos del punto uno de frente y acá llega hasta doscientos. Entonces, son problemas que no tienen la misma escala. Entonces, por eso es que el Epsilon está... Y una duda existencial, esto ya desde el punto de vista práctico. Con tu archivador, ¿no se te generan débilmente dominadas? Sí. Sí se generan débilmente dominadas. Tendrías que infiltrarlas directamente. Así es, excepto en el caso de dos objetivos, en el cual es bastante fácil. Solamente encontramos la parte del mínimo para un objetivo y otro y podemos encontrar una coerción sin el punto de nariz y eso va a ser el Epsilon. Podemos quitar todo lo que esté por encima o por abajo, pero no es generalizable. Pero ya lo está haciendo. Exactamente, exactamente. Porque eso solamente aplica para dos objetivos. El esfuerzo resulta, sí. Así es. Y, a ver, y de los algoritmos estos con los que comparas, ¿cuáles son? Porque uno es el NSGA2 que le metes estos mecanismos. Así es, pero no utiliza una población. Utiliza el archivo como población. Entonces es una población también sin un límite. No está acotada la población. Entonces lo que hace es tomar soluciones, toma un número de soluciones, las va a combinar y va a hacer el ranking sobre las que hizo. O sea, hace un muestreo sobre el archivo, las trae, hace el ranking, saca la parte de ground and distance y todo este tipo de operadores que utiliza y los vuelve a intentar meter al archivo. Eso es lo que hace. Entonces quita la población principal. Nosotros la dejamos porque era justamente donde vimos que se podía mejorar en nuestra opinión. Y el otro algoritmo del MOEA lo que hace es igual sobre el archivo, toma dos soluciones, cruza, muta y la vuelve a meter. Eso es lo que hacen estos dos algoritmos del estado del arte. ¿Y quién propuso ese algoritmo? El otro algoritmo. Sí, porque en esta área no hay uno que sale ahorita. No. No, lo más cercano en el área va a ser la parte de multimodalidad. Bueno, ni siquiera multimodalidad, sino la parte de encontrar soluciones que tienen conjuntos de pareto equivalentes, que fue justamente algo que estudió Rudolf, donde propuso estos dos problemas justamente. O sea, los nueve componentes mapean a la misma área en el espacio de los objetivos y entonces se le ha interesado este tipo de diversión. No es propiamente soluciones aproximadas, pero es lo más cercano que encontramos en el estado del arte. Por eso es también que utilizamos todos estos problemas de aquí. Son justamente, la mayoría fueron propuestos con ese propósito. Por eso los utilizamos y resultan ser bastante interesantes, tanto para soluciones aproximadas como para soluciones robustas. Mi última pregunta en relación con la escalabilidad. ¿Tiene la limitante en las variables, pero y en los objetivos? O sea, si yo tuviera un problema con 10 objetivos, pero solo 5 variables, ¿podrías utilizar este método? En principio lo que nos vamos a encontrar ahí es, igual, muchas soluciones van a ser aceptadas en el archivo. Básicamente todas. Entonces, ahí es donde está la limitante justamente. Vamos a poder hacer un mejor estudio y creo que se podría atacar si metemos desde antes la parte de robustez. Porque si la metemos desde antes, eso nos puede ayudar a quitar muchas de las soluciones que son no dominadas para el problema. A pesar de que tenemos 10 objetivos, muchas de esas soluciones tal vez con un criterio secundario podemos utilizar la robustez. Y entonces sí podremos utilizar este tipo de métodos. Pero eso es una conjetura, tendríamos que estudiar ese tipo de problemas. Entonces, en general es 3 objetivos como máximo y 10 variables como máximo. Podríamos extenderlo yo creo hasta 4 o 5 objetivos más o menos. Y en el número de variables, hasta el momento sí sería igual. O sea, la mayor limitante es la variable. Así es. Hacer justamente ese estudio. Metiendo rebuscadores locales, por ejemplo, que nos ayuden a encontrar la mejor forma, eso puede ayudar. Y la parte de metamodelo también puede ayudar bastante. Estos de aquí van a ser los tres componentes, los KIs, que les llaman, para cada uno de estos. Entonces, se van a corresponder a este de aquí. Ah, ahí. KP, KI, KD. Se van a corresponder a X1, X2, X3. ¿Por qué no me dejaste? Sí, ahí se me fue. Y justamente en la primera K es donde se encuentra el problema. Porque se van a querer ir hasta el final. En la parte óptima es donde estaba documentada, que estaban hasta 50. Y este algoritmo ya lo recorre un poco. Esa es la parte que no me entiendo. El otro son los objetivos. Exactamente. Estos son los objetivos. Pero, ¿cómo escoges de ahí una solución? ¿Es lo que no estoy entendiendo? Aquí lo que nos interesó a nosotros es encontrar todo el conjunto de soluciones robustas. Así es. La parte de cómo hacer la selección, eso ya les corresponde a ellos haciendo un análisis de cada una de las soluciones. Entonces, nosotros nos encargamos de encontrar todo el conjunto de soluciones y ellos hacen un análisis a posteriori de cada una de esas soluciones para ver qué propiedades en particular tienen. Con respecto al overshoot, con respecto al setting time, con respecto al error. Y ya de esas es que pueden elegir de una u otra. Entonces, ¿cualquiera puede ser? En principio sí, si solamente nos quedamos con la parte de objetivos. Porque al final de cuentas, todas estas soluciones son no dominadas en arreglas de acuerdo a soluciones robustas. Por lo tanto, solamente con respecto a ese criterio, todas son iguales. Si nos quedamos con ese, ese es el criterio que nosotros estudiamos. Tengo un problema con tus definiciones y la pregunta es cómo definirías. Porque tiene soluciones óptimas, soluciones robustas y soluciones aproximadas. Ajá, y soluciones de que lo presentas. Tal como lo presentas, parece que unas no son óptimas y otras no son óptimas. ¿Todas son óptimas? Son óptimas de acuerdo a su definición. Son óptimas en el sentido de optimalidad de Pareto. Son óptimas de acuerdo al sentido de optimización robusta. Y son óptimas de acuerdo a la parte de soluciones ligeramente robustas. Entonces, de acuerdo al área o de acuerdo al conjunto al que estamos diciendo, serían óptimas, justamente. Sí, sería. Hay un problema del lenguaje. Sí. Sí. Parece que unas no son soluciones. Tal como lo presentas. Si ya está definido que es óptimo y el índice está aproximada, tal vez debería de retominarse en la terminal. Sí. Y yo puedo checar mucho. Y este... No, en una observación... Este... No sé, ¿dónde están los resultados de celas? Este... El variar los parámetros en... La parte de la... Están unos con colores, por ejemplo. Este también en el... No. Con colores. Las gráficas que tienes en color. Donde están... Algunas como esas, pero tienen color. Los principios, las cosas. ¿Están? No, no. Donde están los frentes, las zonas, soluciones aproximadas. Lo tenías en amarillo. Ah, ya. Este está, ¿no? Se la traes. ¿Era así? No, no se movían. No tuviste ese problema en que los... Se moviese un montón. Aquí parece que las soluciones aproximadas están al ladito de las soluciones óptimas. Y no, si van lejos. Esta es de aquí. Se va lejos en este... Aquí, en esta región. Si vemos de 8 a 10, se van lejos. Ya no hay una línea negra. Pero, la de mi pregunta es que en todos los problemas viste este comportamiento. Sí. En general, sí. Inclusive, este tipo de problemas se acentúan más cuando vemos los problemas académicos que se utilizan como... Sí, sí. Exactamente. ¿De qué yo esperaría que se fuese en un tiempo? Justamente en zetas de 3 aparece ese problema. Porque el primer objetivo es X, nada más. Minimizar X. Entonces, minimizar X es 0. Hasta donde alcance va a ser óptimo. Porque cualquier cosa que se mueva aquí y se mueva hacia la izquierda va a ser óptimo. Entonces, ahí sí aparece, pero son problemas artificiales. Problemas del mundo real, los que estudiamos al menos, no sucede ese tipo de comportamiento. No. No. Gracias. Gracias. ¿Algo? ¿Algo? ¿Algo más? No, no, no. Pero no, no, no. No.